Que los recicladores se vuelvan empresarios, promoviendo su capacidad organizativa, de lo contrario se produciría su exclusión de un mercado muy rentable. La sentencia de la Corte ordena a la Alcaldía a través de la UASP definir un esquema de metas a cumplir en corto plazo con destino a la formalización y regularización de la población de recicladores que contenga acciones concretas, cualificadas, medibles y verificables a través del esquema que estime pertinente, atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas por el distrito para entrar a operar en corto plazo en favor de la población recicladora de la ciudad. Si a usted por casualidad le da por no cumplir la orden de la Corte, ¿qué pasaría en la ciudad? Si hubiera democracia, yo debería ir preso por desacato. El modelo mundial basura cero es el que adapta Bogotá en el nuevo esquema de aseo. Incluye el reciclaje en las casas, estudiantes capacitando a sus padres sobre el tema, erradicar las carretas de caballos y una contratación laboral decente con los trabajadores.